Hey muy buenas a todos Luquitos y Luquitas y bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un texture pack que me trae bastante nostalgia la verdad que se llama el Smootik que fue el primer texture pack que traje al canal, sin embargo lo traje para la 1.8 que estaba en ese entonces y ahora pues estamos en la 1.11 de acuerdo es el último que salió ahora mismo y pues quería traerlo porque como fue el primero que traje al canal dije tengo que traerlo de nuevo para que la gente lo vea para que vea con que texture pack empecé yo no así que espero que les vaya gustando muchísimo vamos a tratar de jugar una partida de de esta de como se llama de skybox vale uff no 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 una partida de skybox vale y pues si perdemos pues ya está y vamos al mapa sin más de acuerdo así que nada chicos espero que le pueden ir dando al botón de like ya mismo ahora mismo de acuerdo y eso pues no me dejan salir para nada tío es flipante es flipante es realmente flipante a ver vamos a poner esto aquí para que no me pueda tirar de acuerdo pues bien de final chicos esta última partidita vale porque la otra pues como que no valía y pasamos al mapa de texturas que por cierto he descargado de nuevo así que van a ver un nuevo mapa de texturas de acuerdo vamos por aquí tenemos el kit de bomber porque porque si porque soy un pirómano y y pues si yolo vamos por esto con acá por ahí esto un escudo vale en esta versión soy súper malo la verdad en esta versión soy el peor como puedes ver pues la armadura está de esta manera el latente está así también bastante bonita la mesa de crafteo también me encanta como está hecha vale así que vamos a poner esto por aquí y vamos a poner a ver bien ahí hay un team vamos a intentar hacer el cañón sin más de acuerdo y pues sí sí si morimos y ya está no morimos pues no morimos vale hoy no interesante entonces chicos estamos ahora mismo en el mapa de texturas vamos a hacer una vuelta rapidita aquí tienen los diferentes tipos de madera el roble oscuro el acacia el de jungla que tiene un tono verdecito como es una jungla no con musgos y todo eso el de abeto el de abedul y el de roble normal y arriba tienen las piedras la diorita el granito la andesita la grava la arena y el adoquín por aquí tenemos todos los minerales como lo son el carbón el hierro el oro el lápiz lazuli en la redstone y el diamante y la esmeralda siempre me ha encantado bastante como está hecho éste este texture pack no sé tal vez a lo mejor me lo pongo a de nuevo para jugar no tenemos por aquí las florecillas por aquí la caña de azúcar junto con el agua aquí tenemos el horno la mesa de trabajo el yunque los cofres la mesa de encantamientos que pueden ver por aquí que no sé por qué no así que así se ve mejor tenemos la lava como pueden ver adentro se ve bastante transparente la verdad y el agua que es transparente sin más de acuerdo en este lado tenemos las herramientas y espadas básicamente tienes aquí el hacha los picos que no cambian nada pero la espada si cambia un poquito del texto pack anterior tienes la manzana de noche tienes también la manzana dorada la manzana sin más los lingotes junto del diamante que es cuadradito y la esmeralda en cambio es como un diamante no hay intercambiaron eso tenemos los arcos la perla de ender y todas las demás cosas pueden ver el fuego como pueden ver está bastante chulo también un tono anaranjado el cactus que pueden ver por aquí aquí tenemos los arcos con infinidad y flecha que claro eso es si ustedes me encanta vamos a intentar darle a una de acuerdo ahí ahí oye pero si le doy bien no y que cuál es el objetivo que queda no se queda tío es que no tengo idea de que eso queda no tengo idea de que eso queda que malo estoy hoy en el arco vale le di ahí no ha pasado nada entonces no tengo idea de para qué es de este lado tenemos las armaduras de acuerdo la de cuero que está bastante chula como pueden ver está ahí en la de oro que está bastante brillante ahí arriba tenemos la de hierro y la de cota de mayas es muy similar a la de hierro tenemos la de diamante también que está justo aquí vamos a limpiar nuestro inventario el aldeano de acuerdo como pueden ver ahí y vamos a ir a ver lo del día y noche de acuerdo de día está tal que así como pueden ver está todo bien bonito estamos justo arriba de un pantano el agua pantanosa es súper bonita la verdad y si vamos a ver de noche también está súper lindo aquí está de noche aquí pueden ver de noche las estrellas el cielo está súper hermoso con la luna el mismo del texto país de acuerdo bastante es muy tic y por aquí pueden ver pues que se ve bastante claro no no es full cama pero si se ve bastante bastante claro ponemos de día de nuevo y regresamos y así que este fue el texto para la revivir el texto para que espero que les haya gustado muchísimo disculpen si llevan dos o tres días con vídeos cortitos pero es que recién estoy llegando hoy de noche de de río bamba donde regreso el doctor de acuerdo así que ya mañana empezamos con algo bastante épico así que nada espero que den like que se suscriban si aún no lo están y nos vemos en un próximo vídeo chao chao si no me he cambiado la skin de banky porque no he tenido el tiempo y en un solo día he grabado todo esto de acuerdo así que no me reclamen nada de esto y más bien vayan a ver el vídeo de banky y